¿Qué? ¿Por qué no se puede vender en el... en el... en el rey, ¿eh? ¿Qué cosa? ¡Papá! ¡Papá! ¿Pero qué tú vas a comer? Papita. Papita. Papita frita. Eso es para incrementar la dieta, ¿no? ¿Qué pasa el churro y así le cambia para su... ¡Papá! 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 Pero esa es la original, ¿no? Con papita. ¡Con papita! ¡Dios mío! Con churro. Churro salado. Con de oro. ¡Ah, Dios! ¿Qué? Desacharlo. Con más de uno. Y se acabaron los yogures. ¿Eh? Estoy cansada de decir yo no puedo tomar yogures que eso para chamar. ¿Qué? ¡Papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No puedo comer yo! ¡No puedo comer yo! ¡Porque es para chamar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! yo no yo no ¿me acuerdo? ¿me acuerdo? ¿me acuerdo? yo no creo que no veo ni otra gran ni mordi No me voy a entender Mira que malo No me gusta ya Después que haces una foto Mira esta gara Mamá miras como viene a tu sufrir No Si? Ya no me da risa Ya no Ya es por eso que esa cosa es Me pongo Me pongo Me pongo Me pongo Mira que cosa fue Es una Bohería tuya ¿Verdad? Ya